En el municipio de Villamonte, dos casos con fallecimiento de dos menores. La única que produce mortalidad es la leishmania visceral. Entonces, tenemos casos de leishmania visceral justamente en Villamontes. Por el calentamiento global, por la deforestación, por lo que las personas ingresan más cerca al monte, pues el mosquito, la misión de la patología, llega más a los domicilios.